La recuperación de Alejandro Sendejas ha sido lenta pero positiva, mientras el Club de las Águilas del América siguen esperando a una de sus jóvenes estrellas de regreso en el campo, faltando cada vez menos para ello. De acuerdo al periodista de Tudum, Julio Ibáñez, el talentoso extremo por derecha de 25 años, quien se encuentra recuperándose de una lesión muscular, ya está de regreso en los entrenamientos del América, pero de forma separada. Sendejas está rehabilitando de una lesión que sufrió en el empate a dos goles en contra del Santos Laguna en la jornada 5 del clausura 2023 de la Liga MX el sábado 4 de febrero. A pesar de ser un jugador desequilibrante que constantemente provoca peligro en la portería contraria, Sendejas no ha sido tan extrañado por los Azulcremas, que han ganado tres partidos consecutivos, doblegando a Necaxa, Atlético San Luis y a los solos de Tijuana. Alejandro Sendejas, quien recientemente se eligió representar a la selección de Estados Unidos en lugar de la de México, ha visto acción en cinco partidos en lo que va del clausura 2023 del fútbol mexicano. Los cinco como titular, disputando 301 minutos, marcando un gol. Las Águilas del América dirigidas por Fernando Ortiz Marchand con buen paso, al ser terceros del torneo, con 16 unidades, con marca de cuatro partidos ganados y cuatro empates, en ocho juegos disputados, siendo junto a Tigres que son segundos, los únicos que no han perdido en el clausura 2023. ¡Gracias por ver el video!